El Nissan Tsuru da la dios definitiva a México con la edición Buen Camino. Nissan anunció que la producción del Tsuru terminará en mayo de este año, una despedida que llega 22 años después de lo debido y más por obligación que por convicción. Sea como sea, Nissan quiere despedir su Tsuru con una serie conmemorativa, la edición Buen Camino. Buen Camino, Tsuru, en tono de agradecimiento, es el concepto que guía esta edición especial, de la que aún no se sabe cuántas unidades se producirán. Si lo ves en la calle, lo reconocerá por la placa conmemorativa, el tubo de escape cromado, interiores en dos tonos y carrocería en color azul orión. Nissan menciona que los tapones de 13 pulgadas son de nuevo diseño, pero no encontramos diferencias respecto a las otras versiones. El equipamiento, aunque modesto, es el más completo de la gama. El Tsuru Buen Camino será la única versión en ofrecer control remoto para liberación de seguros, consola central, seguros eléctricos y sistema de sonido aftermarket con lector de CD, MP3, cuatro bocinas, entrada auxiliar, puerto UR, conexión blueto y manos libres. El resto del equipamiento se basa en la versión XI equipable y si resumen volante de tres brazos, alarma antirrobo, dirección hidráulica y desempañador trasero. El aire acondicionado aún es opcional. Pocos vehículos en la historia automotriz han tenido una trayectoria como la de Nissan Tsuru, que suma de más de 30 años, 13 de ellos como el auto más vendido del país. En este periodo, Tsuru se convirtió en un sinónimo de accesibilidad, durabilidad y confianza para los millones de personas que lo utilizaron como medio de transporte o herramienta de trabajo. Buen camino. El nombre es también un deseo, una frase que la marca eligió de forma acertada, a un auto que ha dado mucho a países como el nuestro. ¡Gracias!